Justamente tenemos una comunicación a través de Zoom con el abogado Sebastián Garro Álvarez, él es un abogado del Valle de Uco, que se ha constituido como creyente junto a otro letrado que lo va a acompañar en el caso de Agustina Trigo. Los saludo, doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Paula lo saluda. Buen día, Paula. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estos minutos. Y bueno, hablar de que un abogado de nuestro Valle de Uco se ha constituido como creyente en la causa que investiga el femicidio de Agustina Trigo realmente nos hace sentir orgullosos como valletanos porque usted sabrá que ha sido una muerte que ha conmocionado a toda la provincia de Mendoza. Cuénteme, ¿cómo llega usted a la familia Trigo? Paula, nos hemos constituido como creyente en representación de la abuela de Gladys, que era con quien Agustina vivía, conjuntamente con el doctor Maximiliano Alegrán. En realidad nosotros, si bien yo soy oriundo del Valle de Uco, tenemos estudios por hijo en Capital, en la ciudad. Y bueno, una sobrina de Gladys contacta a Maximiliano y bueno, a partir de allí tomamos el caso. Bien, imagino también una máxima responsabilidad para ustedes entendiendo todo lo que ha ocurrido aquí en la provincia de Mendoza con una conmoción, como yo le decía recién, a nivel poblacional. Y también, bueno, ahora llevarlo a la justicia porque la familia me imagino que ya ha podido establecer conversaciones con ustedes y les ha solicitado lo que ellos quieren, que es justicia, ¿verdad? Claro, nosotros ingresamos a la causa al otro día de que encuentran a Agustina en ese destampado y ingresamos y solicitamos inmediatamente ver el expediente. Mantenemos algunas reuniones con el fiscal. El fiscal en ese momento nos advierte de que no quería que tuviera filtraciones la investigación porque era de una envergadura bastante grande. Entonces, nos pide cautela al momento de hablar del caso. Finalmente, ese viernes se detiene a una persona que reunía las características que había dicho Agustina que era con quien se había estado comunicando, que era un camionero, que tenía dos hijos y que necesitaba una niñera. Bueno, a esa persona que se detiene se le hace un ADN y ese ADN da negativo. Bueno, se siguen con las investigaciones porque el teléfono de Agustina no aparece en la escena del crimen. Su agresor le robó el teléfono y le robó un par de zapatillas que se había comprado recientemente a Agustina. Entonces, esas dos cosas no aparecen en la escena del crimen. Bueno, con el correr de los días y de las investigaciones, este hombre, nosotros le decimos que es un chacal agazapado que se encontraba, se escondía detrás de perfiles falsos en las redes, activa el teléfono de Agustina y a partir de allí las investigaciones logran dar con una zona donde aparentemente esta persona habría activado el teléfono. Continúan investigando y ven de que en esa zona vivía una persona que tenía ya una condena a cinco años por roba agravado con abuso sexual también en el 2011 y tenía recientemente, hacía un mes, una denuncia también por abuso sexual simple contra una menor de 15 años. Entonces, le llaman la atención a los investigadores, mandan un allanamiento y en ese allanamiento se logra dar con la billetera de este hombre y en esa billetera había un papel escrito con lapicera que decía Agustina busca trabajo y el número de la chica, lo cual transforma en más macabra toda la situación. Sin duda, bueno, qué terrible toda la secuencia que se ha ido lamentablemente desarrollando porque al parecer entonces, Sebastián, esto estaría confirmado, la hipótesis que también creó su abuela y su mamá contaron de que esa salió de su casa un día común, un domingo, a encontrarse con esa persona que le había ofrecido un trabajo por redes sociales. ¿Existieron ese cruce de mensajes evidentemente a través de esa red social? Eso que la familia recibió, esa información que Agustina le dijo, tanto a su mamá, a su abuela, existió verdaderamente. Sí, imagínense que Agustina era una joven de 22 años que tenía un hijo de 4 años y era una madraza que se ocupaba permanentemente del bienestar de su hijo y ella ya tenía un trabajo en una panadería, pero para darle mejores oportunidades quería buscar otro trabajo. Da la casualidad de que este mentiroso que la contacta por las redes le ofrece el oro y el moro para ese trabajo que le iban a dar, le ofrece un sueldo alto, le ofrece un traslado que si no tenía cómo llegar hasta el domicilio le iba a dar una moto, pero le da la condición de que ese día domingo, que él iba a estar en casa supuestamente, le pedía por favor que se acercara a su casa para que conociera a los hijos, que teóricamente iba a cuidar. Entonces, por eso que el día domingo, luego de festejar el cumpleaños de su propio hijo, Agustina, deja el domicilio, deja el salón de fiestas donde se habían reunido y se sube en ese colectivo y a partir de allí se pierde la comunicación y bueno, no hay más datos hasta que se encuentre el cuerpo dos días después. Bien. Doctor, ahora, ¿cuáles serían los próximos pasos a seguir? ¿A qué apuntan ustedes también en conjunto con la familia? ¿Esta persona está detenida? Y también, ¿qué arriesgaría dicho sujeto, teniendo en cuenta de que ahora pesan a sus espaldas no solo la muerte de Agustina, sino el otro caso de abuso que usted nos estaba nombrando recién? ¿Qué podría pasar con este acusado? Mire, cuando lo aprenden a este hombre caballero, se le practica un ADN y da positivo porque Agustina, en su afán por vivir, luchó hasta último momento y en esa lucha que mantuvo con su agresor, logró captar algunas muestras de ADN como pelo, piel y demás. Eso se compara con caballero y da positivo, da compatibilidad positiva, match positivo que se llama. Entonces, para nosotros ya está descartado de que él fue el autor material. Sin embargo, tal vez, vamos a seguir investigando porque tal vez hay alguna otra persona que ha participado en el hecho, si bien no como autor directo, pero sí como un partícipe. Bien. En este caso, el imputado ya está a disposición de la justicia, ya ha sido trasladado a penitenciaría provincial y bueno, en breve seguro ya vamos a empezar a tener las audiencias para que se confirme la prisión preventiva y en un posterior momento llegará esto seguramente, si no se resuelve antes, a un juicio por jurado, donde esta querella, y creemos que también la querella de la madre y el fiscal van a pedir la pena máxima que establece el Código Penal para este tipo de homicidios agravados, femicidios, que es la reclusión perpetua. Doctor, ¿cómo observa usted el trabajo que se ha realizado hasta ahora a través de la justicia mendocina? Porque sabemos que también la familia de Agostina expresó hace unos días atrás también un pedido de avances en la causa, estaban también desconformes con la recompensa, el monto que se había ofrecido. ¿Esto es real? ¿Usted lo pudo comprobar con la familia? Y también no sé cuáles han sido las sensaciones con el trabajo realizado. Finalmente llegó la oportunidad de decir, bueno, hemos atrapado a quien fue el autor material, pero ¿cuáles son las sensaciones que hoy vive la familia con respecto al trabajo que se está haciendo y su vista también como abogado querellante? Mire, desde la querella de la abuela, porque voy a aclarar, la madre de Agostina también tiene otros abogados querellantes. Perfecto. Desde la representación de la abuela, que somos nosotros, nosotros estamos conformes con, absolutamente conformes con la investigación que se ha llevado adelante de la justicia, porque son hechos muy complejos, incluso si ustedes ven en los medios y, bueno, analizan un poco estos casos de femicidios, hay una alta tasa de casos de femicidios que quedan sin resolverse. Entonces, hoy, gracias a la tecnología y a los avances en los estudios de compatibilidad genética, podemos tener tras las rejas a quien realizó el femicidio. Entonces, desde nuestra parte estamos conformes. Sin embargo, veíamos de qué iba bien la investigación, pero el día viernes, perdón, el día jueves, a la noche, nosotros le solicitamos, esta parte le solicitó a la fiscalía que pusieran una fianza, en ese momento nosotros pedimos 5 millones, ellos pusieron una fianza de 700 mil pesos, pero también fue a instancias de que la persona que estaba siendo investigada creyera de que no lo estaban investigando y que no había ninguna sospecha sobre él. Sí, 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 doctor, lo entendemos claramente. Aprovecho también, doctor, para consultarle a usted si es su primer caso así de este tipo de femicidio, si ha estado constituido como abogado querellante de algún otro femicidio aquí en la provincia de Mendoza, y cómo lo impacta tanto a usted como a su compañero, a su colega, que imagino yo que esto va más allá y lo hemos visto en sus redes sociales, que se compromete con estos casos que nos tocan a todos como vecinos, como ciudadanos mendocinos, y que hoy le tocó a la familia Trigo, pero uno siente cuando salen estas noticias que la situación de inseguridad, de la situación que hoy se vive aquí en nuestra provincia, podría generar que hoy fue la familia Trigo, pero mañana pasado podríamos ser cualquiera de nosotras o cualquiera de nuestras familiares. Mire, nosotros como abogados en realidad que practicamos también el derecho penal, sí consideramos que cualquier persona tiene el derecho a una defensa, porque son las leyes vigentes, o sea, si hubieran otras leyes vigentes que dijeran, bueno, no... o hubiera pena de muerte, en ese caso se aplicaría eso, pero nosotros nos regimos con las leyes vigentes y consideramos que cualquier persona tiene derecho a ser defendida. En estos casos a nosotros nos toca particularmente de cerca, en realidad porque tenemos hijos, tenemos hijos que empiezan a ingresar en la adolescencia, y otros tienen hijos que son más chiquitos, y bueno, nos toca muy de cerca, y por eso nos comprometemos, y tal vez transformamos esta cuestión profesional en un poco una cuestión personal también, de llevar adelante estos casos y de tratar de que se hagan justicia. Sin duda. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con nuestro medio, para aquí, para el Valle de Uco, le agradecemos mucho el contacto, y deseamos y acompañamos, al igual que ustedes, como vecinos, como mendocinos, a toda la familia Trigo, que realmente está viviendo la peor pesadiza de su vida, sin duda, durante estas semanas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias al canal. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Sebastián Garro Álvarez, el abogado del Valle de Uco, que se constituyó junto a otro de sus letrados, de sus compañeros, de su estudio, como abogados querellantes de la abuela de Agostina Trigo. Esto se va a llevar a la justicia, y como lo pide su abuela, su familia, toda la familia Trigo, esperamos que se haga justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!